¡Muy buenas a todos! Soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Oro Ghostblog. Eh, sé, sé lo primero que vais a decirme todos. ¡Nei! ¿No subiste vídeo el martes? ¿Que es cuando teníais que subirlo? Ya, ya, ya lo sé, ¿vale? Lo siento. No sé cuándo estoy subiendo este vídeo, posiblemente sea directamente el del sábado. Seguramente sea el del sábado. Hola chicos, es sábado. Disfrutad de vuestro fin de semana. Mañana habrá otro episodio, prometido. I promise, I promise. En fin, sábado y domingo, lo siento. He tenido que hacerlo así. Tengo mucho que contaros. Estoy empezando a trabajar. Estoy haciendo un mogollón de historias. Y no solo de YouTube, sino también estoy haciendo historias. He empezado a trabajar para una fundación. Así que, en fin, dejando de enrollarnos, lo primero que vamos a hacer es plantear este mega líder de gimnasio que es. Espero que no nos dé ningún problemilla. Vamos a meter... ¡Buf! A ver. Sé que el Pokémon más fuerte está al 17, por lo que he entrenado, ¿vale? He entrenado. Estáis viendo aquí también a Mendoza, que ha aprendido Onda Ignia, que es un pedazo de movimiento. Vamos a darle a datos. ¿Por qué he metido a Mendoza? Lo primero, he metido a Mendoza porque se abrió el huevo de Togepi en lo que me iba a curar. Y dije, vaya, es un Togepi tal y como esperábamos todos. Así que, aquí está Mendoza. No sé si está en el layout. No tengo tiempo, no tengo tiempo para respirar, no tengo tiempo ni de ir al baño. Aquí me tenéis y lavando. Y, con ganas de me cago en la puta, esto son cosas que pasan. Y nada, a ver. Vale. De primeras vamos a... No sé. No sé. Empezamos muy bien, ¿eh? Empezamos de maravilla. De maravilla. Vale, vamos a empezar metiendo a Diego. Diego yo creo que es un Pokémon que genera confianza, ¿no? Diego me genera confianza. Vamos a meter a Diego de primeras. ¿Creéis que es bien? Se va a apagar la cámara. Cámara. Cámara, aguanta. Aguanta el resto del episodio. Llevamos un minutito. Aguanta, por favor. Soy Antón. Soy Invencible con los Pokémon Picho. Espero que sí, espero que sí. Mis estudios van a convertir en una autoridad de los Pokémon Picho de enseñarles lo que he aprendido. Vamos para allá. Vamos para allá. El líder del gimnasio, Antón. No randomice los nombres porque al final daba muchos problemas de bugs y de mierdas y de historias. Así que, en fin, le hemos metido aquí un Slowbro. Un Slowbro, vale. Vale, vale. Me puede servir. Me sube mi ataque especial. Tenemos planta feroz. Tenemos planta feroz. Planta feroz. Un Slowbro no debería ser gran problema. Un psicoataque. Un psicoataque. A ver. Pórtate bien. Pórtate bien. Pórtate. Slowbro. 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 Cuídame. Cuídame a Diego. Cuídame a Diego. Cuídame a Diego. Cuídame a Diego. Cuídame a Diego, hijo de la grandísima... Mamá. Mamá. Hijo de tu mamá. Madre del amor hermoso. Slowbro. Tiene tres Pokémon, ¿eh? Y tengo a Diego con 10 peces. Magnífico. De... Magneson. ¿Cómo coño mato a un Magneson? Vamos a ver. ¿Qué? Evidentemente, cameos de Pokémon. Magneson un tipo acero eléctrico. De tipo tierra no tengo nada. Absolutamente nada. ¿Mendoza? Confiamos en Mendoza y en su Onda Ignea. Pero es que es un Magneson, ¿eh? Yo soy un Bulpix de mierda. Nivel 15. Me revienta. Es un Magneson. Me revienta. Hacemos la del Rayo Confuso. O tiramos la Onda Ignea. Onda Ignea. Onda Ignea. Son más rápidos. Por favor, Bulpix, azótale con mucha fuerza. Vale. Carga. Espérate que se ha subido la defensa especial. Onda Ignea. Va a usar poción. Lo sabía. Era muy de esperar. Ahí está la otra Onda Ignea. Son más rápidos, en teoría. Madre mía, la defensa, ¿no? Se la ha subido, no. Se la ha subido mucho. Magneson, retírate. Blastoise. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Me va a hacer un ataque de tipo agua. Cénit. Cénit, por favor. Hidrobomba. Hidrobomba. Hijo de su puñetera madre. Confiar. Confiar, rayo solar. Absorbe la luz del sol. Madre mía, vaya líder de gimnasio. Vaya equipo. Tiene arañazo. Guau. Eso digo yo. Guau, me cago en la leche el arañazo, ¿eh? Madre del amor hermoso, lo que me ha quitado un arañazo de mierda. Ahí está el rayo solar. Revientale, pero con todo tu alma, ¿eh? Lo puedes reventar. Y lo sabes. Y lo sabes. Ahí está. Vale. Reventado. Magneson. Nos queda el... Vaya combate de la verbo. Madre mía. Por cierto, tengo el pelo empapado. Vengo de la calle, ¿sabéis? Está... Estaba diluviando y tengo unas pintas deprolables. Da igual, ¿vale? Da igual. Aquí está el Magneson. Volvemos a cambiar. Me estoy haciendo el combate, ¿eh? Gracias a Dios que me fui al centro Pokémon a curarme, ¿no? Pues para no daros la turra en plan... Empiezo aquí, tengo que bajar a curarme y volver. Y se abrió el huevo. Se abrió el huevo. O sea, salió Togepi a la mierda. Evidentemente no me voy a quedar con el Togepi. Y dije, pues nada, vuelvo a meter a Mendoza. Lo entrené pues para estar aquí al nivel de los demás. Y me ha salido de perlas. Onda World, tío, espérate. Espérate, hostia. ¿Por qué de repente es más rápido? ¿Por qué de repente es más rápido? ¿Por qué de repente es más rápido? No, 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 no. Vale, vale, vale. Onda Ipnea. Y está acabado. Acabado. Nada que hacer. Vale. Dios, este líder del Averno, ¿no? Un Slowbro, un Blastoise y un Magneson. ¿Pero qué? Menos mal que tengo un equipo. Que tengo un señor equipo. Menos mal. Pudo ser desastroso. Pudo ser apoteótico. Mi investigación no ha acabado. Vale, toma esta medalla. Gracias por tu medalla. No hemos tenido bajas. No sé ni cómo. Bueno, he luchado bien. He luchado... Creo que he sido bastante inteligente. He metido 89. Me están temblando las putas manos. Manos. Tampoco pasa nada, Dios mío. Técnica... Eh... Ida y vuelta. No sabía ni lo que estaba diciendo. El Pokémon que utiliza esto... Sí, es genial. Que mete ese. No sé si estaban random... No, no, no. Estaban randomizadas. Es de verdad ida y vuelta. Es de verdad ida y vuelta. Y... Y posiblemente... No, no, mierda. Tenía que darle al botón. Que se me ha olvidado darle al botón. Le voy a dar el botón por aquí. Y ya está. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Puede ser interesante si es que consigue un Pokémon de tipo bicho interesante. Y en esta generación, sinceramente, no sé qué Pokémon tipo bicho podría llegar a ser interesante. Ahora sí tengo la MT Garra Dragón y tengo la MT Respiro. Lo cual es absolutamente increíble, ¿vale? Sinceramente, no nos vamos a andar con tonterías. Aquí estamos de noche como siempre para que los fantasmas salgan y digan Hola, hola, soy un fantasma. Vengo a tu equipo. Como aquel Mriebus que tenemos en el PC que se llama Slayer de Dragon Slayer. Me encanta. Me encanta tu nombre. Me parece épico, ¿vale? Es épico. Vale, pues ahí está. Y... ¿Qué más tenemos que hacer? No sé. Ahora creo que tenemos que tirar ya hacia el encinar y... Y listo, ¿no? Pokémon. ¿Estamos todos bien? ¿Todos correctos? Genial. Me alegro. Eh... Pues... Pues nada, vamos a meter... Vamos a... Es que creo que aquí hay combate con el rival. Sí. Me dijisteis... Van a venir dos combates seguidos... Chungus... De cojones. Aquí estás. Hola, rival. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Bien, compañero? Estás correcto, ¿no? Dime una cosa. Es cierto que el team no queda muerto. ¿Que los has derrotado? Anda, no mientas. ¿Estás bromeas? Pues a ver qué tal eres. Pues a ver qué tal soy. Vamos para allá. Ascobol. Ascobol, amigo. Amigo. My friend. Nos conocemos, ¿no? Bórtate bien conmigo. Tienes tres Pokémon. Un Roselia. Pues digo, desde luego, la mejor opción no es. No es, ¿vale? Porque está al nivel 14. Yo porque pensaba que estaban mucho más fuertes estos que los de... Que los del gimnasio. Vale. Cometa Draco. ¿Qué? ¿What? ¿What? Se ha bajado el ataque especial. Onda Ignea. Somos marra. Drenadoras. El problema. ¿Pero qué dices? ¿Me has fallado dos? Poción, poción. ¿Curación de estados? No, no es curación de estados. Es restaurar PSPP. Es que poción no es suficiente. 24 PS no es suficiente. Tengo que usar la super poción. Puedo comprar pociones, os lo recuerdo. Puedo comprar dos pociones por cada pueblo o ruta. Pero la verdad es que me gustaría mucho poder conservar esas pociones. Para los que de verdad la necesitan. Ahí está, Onda Ignea. Por fin, madre mía. Enhorabuena Mendoza. Coño, con el Magneson lo has hecho de perlas. Y ahora con el Roselia. Me has fallado aquí y todo. Cago en la leche. Vale, ahí está. Pudo ser desastroso lo de ese Magneson, eh. Pudo ser desastroso. Apoteósico. Vale, Manu subió al nivel 18. Perfecto. No sé a qué nivel evolucionaba. Yo creo que evolucionaba como el 21 o una cosa así. A ver. Debería quitarle repartir experiencia porque los entrené y no sé por qué sí. Hostia, un tóxico. Hostia, un tóxico. Toxicroak. Toxicroak no es ninguna broma. Tipo lucha. Lucha veneno. Lucha veneno. Un fantasma, tío. Un fantasmita. Tienes que luchar bien, Jorge. El tipo lucha no te afecta. Eres un fantasma. Eres un fantasma. No te afecta. Vale. Vamos a probar el bola sombra. Vamos a ver qué tal. Polvo, veneno. Polvo, veneno. Joder, tu madre. No sé si tengo algo para recuperarme del envenenamiento. Pero ahí está. Le metemos el bola sombra y le quitamos menos de lo que esperaba. Menos de lo que esperaba. Bilis. Me da igual Bilis porque lo único que me hace es... Se me suprime la habilidad que ni siquiera me acuerdo ahora de cuál era en este momento. Ahí está. Vale. Y uno más. Uno más. ¿Qué más me tienes? ¿Me tienes preparada alguna sorpresita? Puya nociva. Eso duele. Eso duele. Eso... Vale. No es muy eficaz, claro. Porque soy del tipo fantasma. Así que no me importa. Estás muerto. Ahí está. Vale, vale. Jorge está envenenado. Lo cancelamos para el... No sé qué Pokémon será el otro. Pero desde luego ahora estás canceladito. Estás... Quédate aquí tranquilamente. Y no salgas más. Miu-tu. 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 Es fantástico. Magnífico. ¿Qué coño hago con un Miu-tu? Es que lo suyo sería quedarse con este... Meterbo la sombra, ¿no? Porque es tipo psíquico. De hecho, es lo que vamos a hacer. Estoy simplemente envenenado. No he envenenado gravemente. Es que solo tengo pociones ahora. Vamos a ver. Poción. Barrera. Se sube la defensa. Que me da más o menos igual. Bola sombra. Barrera. Sigue subiéndote a la defensa todo lo que quieras. Mi ataque es de categoría especial. Miu-tu. Es muy eficaz. Vale. Otra bola sombra. Barrera. ¿Solo tienes barrera? ¿Solo tienes barrera? Confirmamos que solo tienes barrera. Ahora es cuando me mete el ataque del siglo, ¿sabéis? Pantalla luz. Se sube a la defensa especial. Solo tiene barreritas este Miu-tu, ¿eh? Solo tiene barreritas. Ahí está. Estás débil. Cago en sus muelas. Bola sombra. No podemos fallar. Vale. Ahí está. Vale. Increíble. Increíble los Pokémon con lo que nos hemos enfrentado hoy. Increíble. Vale. Jorge sube al nivel 18 efectivamente e intenta aprender lengüetazo. Lengüetazo puede paralizar. Pero claro, a ver. Los ataques que tengo son mejores. Y pesadilla. En el momento que me aprenda un brecha negra o algo así. Un brecha negra, suponiendo que aprenda brecha negra, ¿sabéis? Que quién sabe o que encuentre la EMT. Yo que sé. Cualquiera sabe. Brecha negra, somnífero, espora, cualquier cosita de esas. Lengüetazo. Lo siento. Pero no. Es que 20 de potencia me la trae el Pyro. Teniendo. No aprendemos lengüetazo, ¿no? Paso de tu cara lengüetazo. O sea, si me asegurara la paralisis. ¿Eh? Slakoth está evolucionando. El Lakoth va a ser un Pokémon más interesante. Pensé que evolucionaría como el 20. ¿A qué nivel está? Ha evolucionado al 18, ¿no? Ha subido al nivel 18 y ya evolucionas. Y luego a Slaking. ¿A qué nivel? Decídmelo en los comentarios, porfa, porque no tengo ni pajolera idea. Pues ya está. Mi Manu ha evolucionado a Vigoroth. Ahora, Vigoroth. Ya te puedes valer por ti mismo, ¿no? Compañero. Odio a los débiles. Pues entonces a mí no me odias. Porque soy el puto amo. El puto amo. Vale, ahí está. Voy a irme a curar. Voy a irme a curar. Pero ya que estoy enmenarico con mi super fantasma. Y mi fantasma tiene que estar en perfecto estado. Ya de todos es sabido que mi fantasma tiene que lucirse, ¿sabéis? Entonces, vale, ahí está. Todo el equipo ha recobrado su energía. Y ahora tenemos por aquí un primer Pokémon de ruta. Imaginaos que me sale otro fantasma. Sería espectacular. Espectacular. Pero a ver, las probabilidades son considerablemente reducidas. Pero así que me salga un Pokémon. Bueno, ahora mismo no me urge tanto un fantasma. Tengo tres. Me siento cómodo en ese sentido. La Rapid Ball, ¿qué hacía? ¿Eh? Un Pokémon con velocidad muy alta. Es que siempre confundo Veloc Ball con Rapid Ball. No me preguntéis por qué mi cerebro se satura, ¿sabéis? Y puedo comprar las pociones. Comprar las pociones. Neid, no lo dice Malva. Comprar las pociones. Luego se te olvida. Y puedo comprar dos. Dos por ciudad, ¿vale? Por ciudad de pueblo compro dos pociones. Super poción ya. Así que, perfecto. Compramos dos. Ok. Si os parece exageradamente mal esa norma o lo que sea. Porque decís, ¡ay, no, no, no! Es que lo de las pociones es una mariconada. Lo hice así, teniendo en cuenta sobre todo a mis fantasmas, ¿sabéis? Porque al final los fantasmas tienen que sobrevivir. Puedo poner la norma de que esas pociones que yo compre, si me las encuentro por el suelo, puedo usarlas con quien quiera. Lo que pasa es que luego para acordarse es complicado de cojones. Pero si las compro, solamente puedo usarlas con los fantasmas para protegernos. Que tienen que estar bien protegidos. De momento, bueno, no. La super poción que tenía me la encontré. Así que lo he hecho bien. De momento no me he saltado absolutamente ninguna norma. Y nada. ¿Con qué nos metemos para capturar, compañeros? ¿Con qué? A ver, ¿quién puede entrar? Bueno, a ver, tú. Compañuelo. Compañuelo, ¿no sabes? Compañuelo, no... Compañuelo o sinpañuelo. En fin, ya, ya. Dejad de tonterías. Objeto, se lo quitamos. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Es que no sé qué Pokémon podría hacer algo de daño a lo que me salga. A este primer Pokémon de ruta que me ha salido la de tres. Una... Ay, no, espera. Que era este... Es el tipo del corte, ¿sabéis? El carbón no sé qué. Si hay muy frío, no sé qué. Todo el mundo, sí, sí. Voy a pillar los Parfetch. Supongo que lo acabaré en el siguiente episodio. Primer Pokémon de ruta. Y es... Un hundum. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta más. Me gusta bastante más que Bullpix. Porque las propiedades de que consigue evolucionar la Bullpix es, como os digo, una puñetera mierda. Cualquier movimiento le revienta fijo. Un cambio de Pokémon inminente. Pokémon, venimos por aquí. Vamos a sacar a Mendoza. No creo que le haga gran cosa a Mendoza, ¿verdad que no? Vamos a meterle el rayo confuso. El rayo confuso del Mendoza para capturar el Pokémon legendario, ¿sabéis? Eso es clave porque, a ver, ahora está confuso y no se irá a sí mismo. Tiró su piedra a día. Tenías una piedra a día, hijo de su madre. Me habría venido genial. Imagínate que es una piedra a la noche y podría evolucionar a mis Reibus. Me habría rayado mucho, ¿eh? Pero habría sido nefasto. Vale. Vamos a ir con Pokéballs, ¿eh? Es que golpearle creo que iba a ser fatal. Hundum es un Pokémon con una defensa patética. Entre patética, aunque es un Pokémon rápido, tengo entendido, ¿no? Vamos a probar. Vamos a probar. Hay una Rapid Ball. Que parece muy adecuado, ¿no? ¿Uno? No. ¡Uno! Vale, buena paz, tío. Te vas a herir a ti mismo en algún momento. Bolsa. Pokéballs. Pokéball. Usar. Mira, compañero. ¿Quiérete? ¿Te quieres o qué? Gracias, amigo. Gracias, compañero. Gracias. Te voy a meter un rayo confuso. Vale. Ya no está confuso. Efectivamente. Sabía yo que en algún momento se le iba a quitar la confusión. Seguirió a sí mismo. Perfecto. Bolsa. Pokéballs. Pokéball. Usar. A ver si se vuelve a herir a sí mismo. Una vez más. Me vendría... Perfecto. Tío. Esto va a ser más difícil de lo que me parecía a mí, ¿eh? Ya está. Suficiente. No te quites más vida que te mueres. Que te mueres y nos conocemos. Si te quieres quitar una vez más vida, una más, porque te quedarías en rojo, es bien. Si no, madre mía, pero no se va a capturar. Ahí está. Un PS. No sigas confuso. Compañero, por favor. Te lo ruego. Te lo suplico. Pokéball. Llevo 18 minutos. El resto del episodio es para capturar a este Junto. Que no se quiere capturar ni pa' Dios. Vale. Buena baza. Ya voy a cambiar de Pokémon. Voy a cambiar a uno que sea algo más... Más defensivo. Vamos a meter a Jorge, por ejemplo. Ahí y ya está. Ya no está confuso. Perfecto. Me ha salido ni que lado en ese sentido. Usamos. Junto, compañero. ¿Te quieres o no te quedas? Como tú quieras. Uno. Dos. No. No se queda. No se queda. No se queda. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a atraparlo, ¿vale? Me estoy mirando a mí mismo porque como tengo el pelo mojado es como... ¡Qué feo eres, cabrón! Da igual. Usamos la Pokéball. Esta es la Pokéball de la suerte. Levantando las manos. Uno. Dos. Tres. Lo era. Lo era. Era la Pokéball de la suerte. Si es que lo he dicho. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Miradme a los ojos y decirme... Nate, lo has dicho. Es la Pokéball de la suerte. Bravo. Mis diez a mí mismo. Mis diez. Mis diez. Fantástico. Vale. Pues sí que vamos a ponerle un mote, por supuesto. Un mote de un buen... De un buen suscriptor que me haya comentado en el episodio anterior. Que por cierto, siento estar... Lo que os digo, siento estar subiendo esto tan tarde, pero... Pero es que es lo que hay. Este es el episodio del sábado pasado, ¿vale? De hace una semana. Llevo una semana sin subir un puñetero episodio de esto. Estoy grabando esto el martes, ¿vale? Lo que pasa es que hoy martes no me da tiempo a subirlo y mañana... Y el resto de la semana es un jaleo. No voy a pisar mi casa ni un momento entre trabajo y demás. Es imposible. Es hembra. Vamos a buscarle algún nombrecito por aquí. ¿Alguna chica? ¿Alguna chica? En mi canal, por favor. ¿Dónde estáis, chicas? ¿Dónde estáis, chicas? Vane, tú siempre tienes mote, ya lo sabes. Pero vamos a intentar variar un poco. Vamos a llamarle Soto. Vamos a llamarle Soto de Lorena Soto. Ahí lo llevas. Muchas gracias por tus comentarios, compañera. Siempre se agradecen. Se ve que además te ves los episodios. Así que vas a ser Soto. S, donde está la S, minúscula O. Y vaya pepino de Pokémon te llevas, ¿eh? La verdad es que envidia te tengo, Soto. Bueno, a ver, yo soy un War Turtle, ¿sabéis? Yo soy un War Turtle, que no es ninguna tontería. Ya está, Soto. Fin. Y nada, vamos a dejarlo por aquí mismo. Vamos a meternos por aquí. Y nada, War Turtle nos da el culo. Yo os doy la cara. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Que dejéis un buen like. Ya sabéis que lo compartáis. Y nos vemos el próximo día con más. Un saludo y ¡Adiós!